Hola, queridos amigos. Es un gusto invitarlos a un curso único sobre la enfermedad de Gisprung. En todo el mundo, muchos pacientes mueren por esta enfermedad o viven con secuelas graves debido a problemas en el diagnóstico y tratamiento quirúrgico. Otro gran número vive con problemas funcionales por causas inherentes a esta enfermedad. A veces no es fácil entender la complejidad de este problema. La buena noticia es que este curso, por primera vez en el mundo, está 100% diseñado para enseñar y discutir los temas de actualidad y los más controvertidos. También, por primera vez en el mundo, se realizarán las cirugías en vivo que incluyen los diferentes tipos de descensos que se realizan para los distintos tipos de aganglionosis. Desde la aganglionosis de segmento corto o recto sigmoideo hasta la aganglionosis total de colon o Gisprung total. Y no solo eso, se enseñará el seguimiento posoperatorio a corto y largo plazo. Asimismo, por primera vez, se realizarán tratamientos médicos en vivo de pacientes que tienen los problemas más frecuentes después de un descenso. El curso incluye muchos temas más que son indispensables para estudiar, tratar y seguir a estos pacientes. Los esperamos los días 12, 13 y 14 de marzo del 2025 en el Hospital Ángeles Puebla. Por la dinámica del curso, el cupo será limitado. Para obtener toda la información y poder inscribirse, aquí les dejo los enlaces y direcciones electrónicas. Muchas gracias y nos vemos muy, muy pronto en México. Hasta luego.